Buenas tardes, buenas tardes mis amigos de youtube. Voy a grabarle un videito rápido aquí porque esta cuballita me tiene por la otra mano, me tiene preocupado la barriga tan grande que tiene, a ver si por ahí hay alguien que sepa de cuballas ella definitivamente está preñada, pero miren eso, que clase de barriga tiene que por decirte ya ella no puede coger ni por el túnel de jugar ni nada porque la barriga es literalmente parece un sapo oso cuando se infla, miren para allá caballero, alguien que sepa de cuballas que me pueda aconsejar si lo ha visto antes y cree que esa barriga es normal, si me debería preocupar, yo realmente no tengo mucha experiencia con estos perritos guineas cuballitas, guinea pig y realmente todas las otras que ya me han parido que son 5, estos son los otros pichoncitos que ya se los enseñaron en otros videos, pero nunca había visto una barriga tan grande, no sé si será que definitivamente trae 4 o 5 o si debería preocuparme o que haya algún problema, pero realmente es alarmante la barriga que ella tiene, apenas puede caminar, no acaba de parir, ya está cerca de los 70 días y me tiene realmente preocupado, si alguien por ahí de los amigos del canal que tiene cuballitas, me pueda decir, porque realmente se ve comiendo, yo ya la vi tomando agua, es decir, se ve saludable, miren el brillo que tienen el pelo, está bien cuidadita y todo, pero me preocupa realmente el tamaño de esa barriga, nunca había visto una barriga tan grande en mi cuballita aquí, he visto otros videos de internet, casi siempre hay una muchachita ahí que sabe mucho de cuballas, que habla mucho y da muchos consejos, pero no veo que nadie tenga un video con una cuballa con una barriga tan extremadamente grande, miren para ya, parece que no, pero bueno, a todos menos, si hay un pozo, yo les diría que es el doble de su tamaño casi, no sé, incluso en el video no se ve tan grande como realmente yo puedo verla aquí en vivo, parece un sapo de lo que se ha inflado un pez globo, no sé, déjenme saber ahí mi amigo de YouTube en los comentarios, alguien que sepa, miren para allá, si creen que debería preocuparme o, a mí me parece que no, pero bueno, a todos menos, si hay un experto por ahí de cubaya que me diga, se lo agradecería muchísimo. Así que nada, mis amigos de YouTube, ahí se los dejo. Cuídense mucho, fin de semana, estamos enredados, dando 70 carreras, y vine aquí ahora a echarle la comidita a ella, revisar las piteras, que todo esté bien, porque tengo que salir, y la veo con esa barriga tan grande, ya yo pensé que ella había parido para hoy, y lo que veo es que la barriga sigue y sigue creciendo. No tiene para cuándo parar esa barriga, y ahora realmente me tiene preocupado ya. Nada, ahí se los dejo, mis amigos de YouTube, cuídense, viviéndense, pasen buen fin de semana, bendiciones para todos, y nos vemos en la próxima. Escríbeme, por favor, si alguien sabe algo de esto.